Más de 300 mujeres de diferentes latitudes del mundo entregaron un documento a María Corina Machado. En el mismo se solidarizan con la dirigente y las constantes agresiones que sufren por parte del régimen de Nicolás Maduro. En el comunicado señalan, defendemos los valores de la libertad, así como a mujeres como tú que han sido vejadas. Estas mujeres que firmamos queremos articularnos en defensa de la democracia. Esta iniciativa, Mujeres por la Democracia, mi idea, fue liderada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Al respecto, María Corina Machado agradeció el gesto. Esto significa mucho, no solamente para mí como mujer. Y lo que representa en un momento, sí, de enorme tensión y presión en el cual tu familia, tus hijos, tus papás, tus hermanos sufren mucho. Sentí eso, que las mujeres del mundo están unidas. Y además de estas mujeres, ve que aquí hay intelectuales, científicas, artistas, deportistas, escritoras, políticas de todas las tendencias, de todos los partidos, de todo el espectro ideológico. De 16 países. Yo, cada uno de ustedes que emite una palabra de confianza en esta hora, para mí es una inyección de energía que reafirma nuestra lucha. Pero más allá de esto, yo estoy muy consciente que esto es un reconocimiento a cada una de ustedes y a cada una de las mujeres de nuestro país. A cada venezolana que durante 20 años salió a la calle a defender lo suyo. Los suyos son sus hijos. Nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro futuro aquí con la familia unida. Nuestro país, porque las mujeres hemos estado conscientes el primer día que un régimen totalitario lo que busca en primer lugar es quebrar al ser humano en lo que le representa a él su propia seguridad y dignidad, que parte de la familia. No hay una sola familia en Venezuela que hoy no esté dividida o que no haya sufrido el horror de la violencia. Una de las mujeres firmantes fue Tamara Suju, activista de derechos humanos, directora del Instituto CASLA, que tiene su sede en Praga, en Europa, y quien ayer estuvo, por cierto, en la Corte Penal Internacional. De ambos temas vamos a hablar en el programa. Tamara, gracias por acompañarnos. Bienvenida como siempre. Tamara, ¿por qué firmas el documento? ¿Por qué firmar este documento que promueve la expresidenta Laura Chinchilla en apoyo a María Corina Machado? Bueno, mira, que tantas mujeres en el mundo reconocidas, mujeres luchadoras, mujeres valientes, hayan firmado en apoyo a estas mujeres, en especial a María Corina Machado, es justamente por la persecución y la represión que el régimen venezolano, que la tiranía venezolana tiene contra ella. No es que ha emprendido, es que mantiene contra María Corina Machado y miembros de su partido político. Yo decidí firmarlo porque, por supuesto, tengo que apoyarla, porque sé cómo trabaja, porque sé lo valiente que es estar, lo que significa estar en Venezuela en este momento, luchando contra esa tiranía, primero siendo mujer, segundo siendo miembro de un partido que es reprimido y que es perseguido, y tercero casi, casi, si te pones a ver sola del resto de los partidos políticos de la oposición venezolana. Tamara, vamos ahora a tu visita de ayer a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué ir de nuevo? ¿Qué llevaste, qué presentaste en esta nueva oportunidad? Bueno, como te estaba explicando hace un ratito, justamente no solamente la acusación en contra del gobierno venezolano por la persecución y represión sistemática contra el Partido 20 de Venezuela, sino además la introducción de nuevas incidencias, de 16 incidencias con 44 víctimas directas y más de 50 víctimas directas que, por supuesto, no quisieron dar su testimonio por miedo, pero que están incluidas porque víctimas han dicho que habían sido torturadas con otras víctimas. Llevé 16 incidencias y daña de torturas, de detenciones arbitrarias, de presentación de civiles en tribunales militares y además de desapariciones forzadas, tres incidencias de desapariciones forzadas, de familias, esposas, hijos, primos, de personas que está el gobierno venezolano buscando y que se han llevado, los han secuestrado por más de 72 o hasta una semana, los han desaparecido, los han torturado, los han golpeado y los han soltado después en las calles. Esto es más o menos lo que llevé a la Corte Penal Internacional. Además de eso, quería comentarte que estas incidencias entran como una denuncia nueva que se suma al examen preliminar que se está llevando a cabo por Venezuela. Tamara, quisiera enfocarme en un aspecto en particular y es lo que tiene que ver con la tortura, que es un tema que tú y yo hemos conversado en distintas oportunidades. Suena terrible preguntarte esto, pero ¿qué hay de nuevo en relación a este particular? Es decir, ¿ha cambiado el método? ¿Has logrado documentar alguna variación en lo que a tortura se refiere? Mira, Irania, todo lo que tú te puedas imaginar y peor es lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto al tema de la tortura. Esto fue lo que yo expliqué ayer en la Corte. Además, llevé videos, llevé evidencias del horror que se está viviendo en este tema con los organismos de seguridad del Estado, sobre todo los últimos tres, cuatro meses donde el DGC y el SEBIN están aplicando torturas terribles contra venezolanos. Te doy ejemplos. El uso, por ejemplo, de alfileres en las testillas y en los testículos para darle descargas eléctricas a las personas. Rajarle los pies con navajas a tal punto de que las personas llegan a la presentación en los tribunales sin poder caminar por el dolor que tienen de las rajas que les hacen en los pies. Las posturas boca abajo, arrodillados con las manos atrás para luego montársele dos personas encima en la cadera y en los hombros y brincarles hasta sacarles el aire para después asfixiarlos con bolsas plásticas llenas de tóxicos y causarles desmayos muy pronto, sin que esas personas aguanten porque no tienen oxígeno en los pulmones. Colgarlos boca abajo, amarrados con las manos amarradas y meterlos en tanques de agua para que se asfixien, para que se ahoguen. Te puedo comentar que también han sido colgados boca abajo con las cabezas tapadas y les pegan en todo el cuerpo, en las costillas, en el abdomen. Tengo una denuncia, por ejemplo, que a la persona que tenían arrodillada con las manos atrás le pusieron bolsas llenas de excremento para asfixiarlos. Es decir, yo he llevado durante 17 años, Idaña, casos de tortura, no sé ni nada. Y yo te puedo decir que en vez de que este crimen cese, este crimen continúa. Y no solamente continúa, sino que se ha sofisticado de tal forma que la tortura se está aplicando para causar más dolor y más daño. Y todo esto para conseguir falsos testimonios. Y falsos testimonios para acusar, por ejemplo, a María Corina Machado, en especial en estos últimos tres meses. Militares torturados, civiles torturados, para que en ese testimonio que se da bajo tortura, acusen a María Corina Machado. Bueno, Tamara, mucho se ha hablado en las últimas semanas de que un Estado en particular pudiese denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional. Ya no una individualidad, ya no un instituto. Voy a poner como ejemplo, sin tener certeza, Colombia, Chile, Argentina, van a la Corte Penal Internacional y denuncian a Venezuela. ¿Eso acorta el proceso ante este organismo? Eso acorta el proceso porque elimina una fase, que es la fase donde el informe que realiza el examen preliminar pasa a la sala de asuntos preliminares para tomar esa decisión. Nos elimina una fase, mas no abre directamente una investigación irana, que es lo importante en este caso. Y hay que aclararlo. Elimina una fase y hace que de la tercera fase pase, el informe pase a las manos de la fiscal y sea la fiscal la que toma la decisión y no la sala de asuntos preliminares. Tamara Sujú, activista en Derechos Humanos, directora del Instituto Casla. Gracias por tu tiempo para NTN24. Gracias a ti, Dani, muchísimas gracias.